Si te gusta mi dieta, dándelo pa' que vacile, traigo lo que a ti te encanta, siente mi rima, Solo mi nicht wan, can sólo ele chama, don't you? Y entonces vamos a fumar en eso be, делemos toda la noche, ya, que aquí nadie te conoce, si la ropa te queres quitar. Y entonces vamos a fumar en eso be, Curtain nos toda la noche, Que aquí nadie te conoce y la roba te puede quitar Y alba, y al danza, criminal De la forma que te mueves es fenomenal Y alba, y al danza, criminal De la forma que te mueves Sigue bailando así Como a mí me gusta, sexy girl Quiero que te luzcas Toma el mando, yo que conduzcas Pero please man, no pare de bailar Vaya, 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 bónden Vaya, 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 bónden Vaya, 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 bónden Disfilando a Pequi, DJ, sangue, mumba Así que siente, como la temperatura Sube y sin tiquete, te hago volar Por la nube, super alto, alto Que me suban el volumen, que estos papeles Al sonar no jature Y no te asustes, yeah, yeah, yeah Deja que tu cuerpo sube Y no lo pare, mujer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y entonces, vamos a fumar de sote Bailemos todas las noches Que aquí nadie te conoce Y la ropa te puede quitar Y entonces, vamos a fumar de sote Bailemos todas las noches Que aquí nadie te conoce Y la ropa te puede quitar Rude, ruud, 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 ruud Mi te saca y tú sí, ahí están, azo You are the best set master in the club Dangerous magia, como una globe Tú cuando bailas me dejas en show Fire, 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 bombón Fire, 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 pigón Fire, 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 bombón Dizilanda, freaky, DJ, sangen, mumbadón La, 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 la La, 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 la Y en donde, vamos a fumar en el solter Bailemos toda la noche Que aquí nadie se conoce La ropa te puede quitar Y en donde, vamos a fumar en el solter Bailemos toda la noche Que aquí nadie se conoce La ropa te puede quitar Y alba, ya a danza, criminal Tú, y alba, ya a danza, criminal Tú, y alba, ya a danza, criminal Que la forma se mueve El Mr. Sam, baby Landa, free, free, el gigante Susit, el sobrino Many, 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 four, clap, clap, clap Andamos con el Ingeniero Ibáñez Una vaina berraca, mi sol El único sobrino que no tiene tío Ingeniero Ibáñez Maniford, clap, clap, clap Estamos tan avanzados Que no está estudiando la NASA, mi sol Un 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 Gracias por ver el video.